¿Cómo avanza todo lo que tiene que ver con la oficina satélite de la Agencia Pública de Empleo en la Tevaita? En estos recorridos que venimos haciendo y en la oportunidad que tuvimos de estar en el municipio de la Tevaita para evaluar cuál ha sido el avance que hemos tenido en la Agencia Pública de Empleo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa para que nos contara desde su perspectiva cuál era la importancia de tener esta oficina, de los resultados que nos va a brindar no sólo al municipio, sino a nosotros como institución y cómo vamos a aportarle al desarrollo económico de la generación de empleo en el municipio. ¿Se espera o tiene pensado ampliar estas oficinas satélites a otros municipios? Sí, en este ejercicio, en este momento estamos restringidos por ley de garantías, pero ya tenemos varios municipios que están interesados en hacer su aporte a este convenio para poder ampliar el cubrimiento y ampliar los servicios de la Agencia Pública de Empleo en el departamento. ¿Cómo es la operatividad de estas oficinas satélites? Bueno, normalmente en estos convenios las alcaldías nos ponen el lugar, nos ponen los equipos y nos ponen la persona encargada de manejar la oficina. Nosotros les damos acceso y clave al aplicativo y un acompañamiento de una de las orientadoras de la Agencia Pública de Empleo como Madrina para acompañarlos en las actividades de fortalecimiento de estas actividades. También un ejercicio de actividades puntuales en los municipios como micro ruedas de empleo, la visita de la Agencia de Empleo Móvil que tenemos programada para los próximos meses y de esta forma darle más difusión y apoyar la labor de las alcaldías y de los convenios. Pues así como nos lo manifestó el director regional, aquí está la alcaldesa del municipio de La Tebaita. Esta Agencia Pública de Empleo le da a uno la tranquilidad y la satisfacción de que podemos tener una base de datos de toda la gente que necesita el empleo, los perfiles para los cuales se están editando, porque si bien es cierto este municipio es agroturístico industrial, tenemos unas muy buenas industrias y uno como mandatario lo que primero quisiera era que la gente de nuestro municipio de La Tebaita fuera la contratada, pero cuando uno va a las diferentes industrias y empresas que tenemos aledañas al municipio, pues nos damos cuenta que no tenemos una caracterización frente a los perfiles, a la necesidad de los empresarios. Entonces, pienso que esta Agencia Pública de Empleo nos va a dar una pauta muy importante para saber y tener un portafolio de los profesionales que tenemos en el municipio y asimismo poder tener una base de datos para poder suministrar a las diferentes instituciones, empresas, industrias, comercio en general, para poder emplear nuestra gente del municipio.